El dormitorio de Irene Urdangarín no deja lugar a dudas sobre cuál es su relación con su prima Leonor Irene Urdangarín está viviendo con intensidad el año sabático que se ha tomado después de finalizar sus estudios de segundo de bachillerato. La hija de la infanta Cristina, tras pasar unos meses en la zarzuela, ha tomado rumbo a Camboya para iniciar un periodo de voluntariado siguiendo el ejemplo de su hermano Juan. Mientras comienza una nueva vida lejos de España, ha salido a la luz una información que evidencia lo que pasa con su prima. En los últimos meses, las apariciones públicas de la Benjamina de los Urdangarín han sido más frecuentes de lo habitual. Irene, que tenía fijada su residencia en Ginebra desde hacía más de una década, regresó a España tras cumplir los 18 y decidir hacer una pausa previa a la etapa universitaria. La joven ha dejado vacío su dormitorio en la casa que compartía con su madre, una estancia de la que ahora hemos conocido más detalles. El secreto de Irene ha visto la luz. No tiene ninguna foto ni ningún recuerdo con Leonor. Este detalle demuestra que la relación entre ellas no es buena. Ha sido con motivo de la publicación del libro Los sobrinos del rey, de Silvia Taulés, cuando ha trascendido cómo es la habitación de Irene. Datos que permiten hacer un retrato más acertado de la hija de Iñaki Urdangarín y que hasta ahora eran desconocidos. Así, en la citada obra la también periodista cuenta que las paredes del dormitorio están decoradas con fotos de la fama. Sus hermanos, Juan, Miguel y Pablo ocupan buena parte del citado espacio. Imágenes de sus padres y sus primos maternos, Felipe y Victoria Federica, hijos de la infanta Elena, así como otros familiares de su familia paterna. Sin embargo, entre todas las imágenes destaja la ausencia de sus primas Leonor y Sofía, tal y como analiza el diario Emblao. Leonor ha quedado señalada, justo lo que no querían Felipe y Leticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!